Hola, nos encontramos en el Jarín de Dios, ubicado en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, como parte del proyecto de estandarización de remedios herbolarios desarrollado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En esta serie de cápsulas, preparadas en conjunto con el Ayuntamiento de Centro, aprenderemos a utilizar plantas medicinales, aprenderemos qué parte tenemos que utilizar de la planta, cómo se debe preparar un remedio herbolario y también qué indicaciones debemos tomar en cuenta para que la persona pueda tomar cada remedio. Hola, estamos con el señor Elías del Jardín de Dios en Tacotalpa, Tabasco. Nos va a comentar sobre el uso del muicle, cuál es la parte de esta planta que se utiliza, cómo se utiliza y algunas recomendaciones para su uso. Muy bien, el muicle es una de las plantas muy utilizadas de hace muchos años. La importancia que tiene el muicle es que mayormente la gente lo utilizaba como un auxiliar para la gente que tenía anemia. La gente que sufría de anemia inmediatamente tomaba el muicle, lo batía en crudo y se la tomaba. Y se ha hecho estudio y se ha considerado y se ha comprobado que a muchas personas le ha ayudado muchísimo en la salud. Pero mayormente la gente, y volviendo con la plática que decía anteriormente, las mujeres que parían por el solo hecho de tener el parto, había una pérdida de sangre. Entonces las comadronas que le decían, o las parteras, inmediatamente mandaban a que las mujeres tenían que tomar muicle. Ese fue el uso constante que se le fue dando el uso del muicle en esta zona. Y como las parteras se dieron cuenta que las mujeres se ponían prácticamente por la pérdida de sangre lo fueron asociando, que si tenías anemia o estabas pálido, toma muicle, toma muicle. Pero anteriormente no se conocía como muicle, sino como sangre de Cristo. O toma la sangre de Cristo y eso te va a dar color, toma la sangre de Cristo y te va a ayudar. Entonces la gente lo fue asociando prácticamente a un componente de hierro. Y fue el uso que se le fue dando prácticamente. Hoy en día mucha gente lo está buscando el muicle o la sangre de Cristo con otro nombre. Y lo está buscando para ayudar a problemas renales. Y la gente lo está considerando con otro nombre, como flor de piedra. Viene la gente, oye, ¿tiene la flor de piedra? ¿Y cuál es la flor de piedra? ¿Y cuál es la flor de piedra? No lo conocemos. Ya no, tengo esta flor. Ah, esta es la flor de piedra y lo estoy utilizando para problemas renal. Entonces ellos lo están utilizando muchísimo para personas que tienen piedra en el riñón. Pero hay algo importante que tiene la persona que ya realmente tiene problemas renal. Ellos sufren de anemia. Porque hay un producto que deja de producir, una hormona que deja de producir el riñón. Y ese producto, esa hormona que deja de producir el riñón, se está sustituyendo con una vacuna de nitropoyectina. Sin embargo, el muicle lo tiene. Ayuda a reponer esa, esa hormona y el diabético o la persona que tiene problemas renal empieza a mejorarse. Entonces la gente no, de manera tradicional no sabemos cuál es su efecto, pero se está mejorando. Sin embargo, cuando empiezas a hacer estudios y empiezas a ver que por qué está ayudando el muicle, ya le empiezas a tener una lógica real de lo que es el muicle. Entonces no estaban tan perdidas las parteras, cuando le daban a las personas que acababan de parir, que tomaran la sangre de Cristo. Ese es el uso y por la cual también ha sido una de las plantas muy frescas, que se puede utilizar como refresco natural. Ya te aburriste de tomar jamaica, agarras y echas a cocer el muicle y tomas tu agua de muicle. Es una planta muy benévola, no tiene ningún efecto. Hay lugares, por ejemplo, donde se está vendiendo el vino ya de muicle. Ya trae un cierto tratamiento alcohólico, pues ya se hace también maceraciones y todo otro rollo y ya se consigue el vino de muicle. Sin embargo, aquí en la zona se ha actualizado mucho para las cuestiones de la anemia. Ese es el uso del muicle. ¿Alguna otra recomendación que nos dé para el subuso? Pues hay que tener, como toda planta, hay que tener cuidado. Nunca hay que abusar y si desconocemos realmente del uso de la planta, mejor de abstenernos. Muy bien. Muchas gracias, Don Lilias. El Grupo de Productos Naturales de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y nuestros amigos del Jardín de Dios de Tacotalpa, Tabasco, agradecemos su atención, esperando que esta información sobre las plantas medicinales, su cuidado y uso haya sido de su agrado y de utilidad. De la misma manera, queremos agradecer al Ayuntamiento del Centro por las facilidades que nos ha brindado para la difusión del conocimiento y el saber de las plantas que nos curan.